No hay igual, no, 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 no hay igual Por Dios, ven y míralo, venga y te acabo con el dolor Loco, para ti, por favor, ya conozco tu dolor Por Dios, muchas cosas son malas cuando estoy contigo Siento tanto que tú, me pongo loco con tu amor Y ya que no entiendo tu valor Por Dios, solo me llamo el amor Por eso espero que le empiezo cuando me llegas Tanto tiempo pasando, no quiero otro no hay igual Quiero otro, no duelen yo mismo Por eso espero que le empiezo cuando me llegas Tanto tiempo pasando, no quiero otro no hay igual